Hola, esto es Amalú Recicla. Hoy vamos a hacer un cuadro moderno aprovechando pinturas que estén un poco duras. Vamos a necesitar 4 recortes de madera y pinturas de alguna gama, blanco y por ejemplo dos tonos de celeste o rosa, el que quieran. Fíjense que pueden ser pinturas que estén duritas. Y para opción de espátula podemos tener las de metal, las de plástico, una cuchara del comedor, un palito de helado y por qué no, una cucharita de plástico, estas de la heladería o de las fiestas. Vamos a comenzar por el color más oscuro que tenemos. Siempre de manera vertical vamos a ir depositando la pintura. Fíjense que hay sectores que quedan como si fuesen raspados. Eso es lo que nos encanta de la espátula, así que vamos a lograr eso. Después vamos a tomar el color más claro que teníamos y vamos a empezar a aplicarlo arriba. ¿Ven que está lleno de grumos? Bueno, para este cuadro queda espectacular, le va a dar mucha textura. Y no nos olvidamos del lomo, es decir, si nuestra madera tenía espesor, lo pintamos con la misma técnica. Esto mismo lo repetimos en todos los laterales. Y así, de manera siempre vertical, seguimos jugando con todos los tonos de la gama que hayamos escogido. Habrán observado que esta vez no pintamos el fondo de blanco, porque justamente me gustaba jugar con el color madera de fondo. Pero si ustedes quieren, primero le dan una mano de blanco. Una vez que está bastante cubierto, lo dejamos secar bien. Si somos ansiosos, como siempre, usamos el secador de pelo. Ahora tomamos la pintura blanca y nuestra espátula o lo que tengamos, lo que estemos usando, y vamos a hacer pequeños toques también en vertical. Fíjense así como queda raspadito, eso queremos. No vamos a aplicar demasiado, porque después nuestro mandala va a ser blanco. Pero sí vamos a aplicar un poco para poder incluirlo. Fíjense que no tomo demasiada pintura. Repetimos como siempre en el lomo. Y dejamos secar muy bien. ¿Ven estos sectores que se ve la madera? Eso queda re lindo para este trabajo. Ahora tomamos nuestro esténcil de un cuarto de mandala. Y lo vamos a aplicar así bien en un vértice. Fíjense que los bordes de mi dibujo tienen que coincidir con los bordes de mi cuadro. Para después lograr como si fuese un rompecabezas. Muy bien, ahora para realizarlo podemos usar un pincel viejo, un pincel taponador, o también podemos usar una esponja. Todas sirven. Con esta estoy reciclando la rueda que se usa para poner en los árboles con veneno para que no suban las hormigas. Bueno, es un pedacito de eso. Muy bien, tomamos blanco. Recuerden que no demasiado, ¿sí? No hay que cargar mucho el pincel. Y topicamos sobre nuestro mandala. Ahora sí, es un trabajo con paciencia. Lo anterior realmente fue muy expresivo. Esto es paciencia y dedicación. Tomamos pintura y depositamos así una y otra vez hasta que cubramos todo nuestro dibujo. Mientras vamos completando esto, les cuento que vamos a necesitar hacer cuatro veces el mismo trabajo. Es decir, en cuatro maderas vamos a hacer lo mismo. Así que pueden ir trabajándolo en serie si quieren. Un buen truco para organizarse es, por ejemplo, usar siempre la misma esquina para hacer el mandala. O sea, siempre van a posicionar de la misma manera el stencil. Lo único que va a cambiar es que en dos van a hacerle verticalmente el fondo y en dos van a hacerlo horizontal. Y después, cuando lo armen, va a quedar perfecto. La otra forma sería hacer todos los fondos verticales, por ejemplo, y después ir rotando donde ubico mi mandala. Ahora sí, una vez que lo terminamos todo, es importantísimo dejarlo secar. Porque vamos a tener que darle seguramente otra mano. En esta podemos combinar otra técnica y utilizar la esponja, por ejemplo. Voy a topicar, no arrastrar. Así, de la misma manera como hicimos con el pincel, pero ahora con la esponja, vamos a hacer todo el diseño. Si es necesario, damos una tercera mano. Una vez que está cubierto, lo dejamos secar muy bien. Otra vez podemos usar el secador de pelo si queremos. Y entonces pasamos a retirar el stencil. Despacito y desde una punta, fíjense cómo quedó transferido todo el diseño. Ahora bien, ¿ven que hay sectores donde el blanco que habíamos aplicado es como que interviene un poco con el diseño? Bueno, con un liner lo pintamos de azul. Ven que ya no se nota para nada. Muy bien. Así se puede percibir bien todo nuestro mandala. Ahora vamos a tomar un poquito de color dorado o cobre o plateado. Y vamos a dar toquecitos en algunos de los sectores de nuestro mandala. No vamos a pintar cada sector de dorado, sino pequeños toques. Esparcidos por todo nuestro mandala. Llegando al final, podemos optar por ponerle un poco de betún en los laterales. Muy bien. Fíjense qué lindo que quedó. Recuerden que esto lo tienen que repetir por cuatro. Es decir, en cuatro maderas tienen que hacer lo mismo. Para de esta manera tener este cuadro, este políptico de cuatro piezas. Al colgarlo, recuerden dejar la misma distancia entre una pieza y la otra. Si les gustó y quieren ver más trabajos, suscríbanse a mi canal de YouTube.